¿Cuánto falta para disolvernos en el tiempo? ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Yo soy Soker. Nuestros amigos de 360 Music nos invitan a este After Party, este 4 de febrero, para celebrar los 30 años del mejor proyecto del mundo. Nuestros amigos de GMS celebran los 30 años de mucha trayectoria. ¡Vamos! ¡Vamos! En donde están acompañados de Domestic. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video ¡Unstable! 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 Y va así. Falta muy poco para esta gran fiesta, no te quedes fuera. Ya sabes, esto es un defecto y nos vemos en un rey. Bye. Bye.